El 33, yo los cuatro men, los cinco o el 666 de Lucifer. Hago un siete, los odiosos ocho vuelven otra vez. Yo ya he sacado la nueve, yo ya me he puesto la diez. López, López, mi amigo, aprende a contar. La FMS nos cuenta contigo. Te vas a segunda división, se ha tocado el grupo B. ¿Por qué letra empieza a hablar?